Hola chicos, soy Krypteria. Bienvenidos a mi primer video tutorial que hago aquí en DeviantArt. Casi un tiempo después que me inscribí a Deviant, muchos me han estado pidiendo tutoriales y así. Y siento que la manera más fácil para mí, y me imagino que también para ustedes, de ver cómo se hace un gráfico es por medio de un video. Así se me es más fácil explicar, me ahorro muchísimo más tiempo y ustedes entienden un poco mejor qué es lo que estoy haciendo. Así que recuerden agregar este video a favoritos en DeviantArt y comentar cualquier cosa. Para esta firma vamos a utilizar cuatro recursos. Que estos dos PNG los saqué de un usuario de DeviantArt, el cual dejaré el link en la descripción. Y este es un PSD de Morgan. Empezaremos con, como es una firma la que vamos a hacer. Vamos a hacer un gráfico 500 x 200 en una resolución de 72 con modo de color RGB de 8 bits. Voy a empezar por poner el fondo, que será esta imagen que la encontré en Tumblr hace mucho tiempo. Lo ponemos en el medio y voy a venir y me voy a filtro a desenfocar y desenfoque gaussiano con un radio de 3.4 píxeles. Y le doy ok. Luego voy a agarrar este modelo, que le llamaré modelo de fondo y la paso a mi gráfico. Sin reducirle tamaño ni nada, voy a ponerla aquí y le daré el usuario. Ahí está. Es claro que este es un tutorial bastante básico, así que si ustedes ya saben todo esto, lo siento, pero esto va más enfocado en los usuarios principiantes, lo que quieren aprender cómo se hace esto. Bueno, seguimos. Ahora voy a agregar una capa de color blanco. Y lo vamos a poner en modo color. Le vamos a bajar la opacidad a un 57%. Ahí está. Ahora voy a hacer una capa nueva, justamente aquí. Voy a usar el cuenta de gotas y agarraré un color cualquiera. Agarraré este y haré un rectángulo más o menos así. La voy a poner en luz suave y en 32. Más adelante me voy a venir a modificarlo en lo mejor. Ahora voy a agregar a la modelo principal. Recuerden que para que no se distorsione, mientras la reducimos, agarramos las esquinas y presionando shift. Vamos reduciendo. Si quieren este mismo tamaño pueden copiar estos datos. Ok. Aquí queda bien. Luego, voy a hacer una capa nueva y con color blanco y una brocha cero dureza y de 200 de tamaño. Voy a hacer esto. Y voy a pasar esta capa atrás de la modelo principal. Esta la voy a poner en luz suave. Y voy a bajar un poco la opacidad. Ahora voy a tomar el color de Morrigan. Para ir arriba de todo. Como pueden ver, el color distorsiona mucho eso. Así que voy a, como el fondo ya le bajamos la saturación con esta capa de color blanco que pusimos. Como pueden ver, voy a cambiar la saturación solo de la modelo. Entonces la selecciono. Me voy a imagen, ajustes y saturación. Y voy a bajarle la saturación a menos 30. Y tiene muchas luces en la cara. Me ofende bastante. Así que se la voy a bajar a menos 11. Bien. Ahora voy a agregar. Ok. Aquí ya estamos. Voy a hacer de ahí todo lo que trabaje. A menos que yo se lo diga. Voy a trabajarlo arriba de la capa de color. Del grupo de color. Que le voy a poner no. Para que no se conforme. Bien. Ahora voy a agregar una capa nueva. De brillo y contraste. Con un brillo de menos 60. blanca. Y un contraste de 25. O más 25. Cuando esté en esta capa automáticamente se le va a seleccionar una máscara de capa. Que es este cosito blanco que está a la par de. Del. Del. Y. 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 cómo hacer esto o cómo más o menos hacer algo así, háganlo de su manera, este es mi método, ahora hago una capa nueva y vamos a corrección selectiva, vamos a modificar los rojos, en los rojos vamos a modificar los amarillos a menos uno y los negros a más 46, voy a seleccionar los blancos y los amarillos los vamos a modificar a menos 100, ahora los neutros vamos a modificar los amarillos también a más 15 o 15 y los negros los vamos a modificar, los negros de los negros los vamos a modificar a menos 3, bien, este paso es opcional pero yo lo voy a hacer, capa nueva, exposición y el offset que no sé cómo se dice en español lo voy a modificar a más 60, más 0.0060, ahí está y luego voy a seleccionar una capa nueva en blanco, voy a seleccionar el cuenta de gotas, agarro cualquier color café soso que haya por o incluso rosado, el que ustedes quieran y lo selecciono y hago la brocha un poco más grande y vamos a trabajar aquí alrededor y vamos a borrar un poquito para que se vea como bien sutil, eso es opcional, le pueden bajar un poco la opacidad y ya está este, creo que este bordecito, este coso de color que dice aquí le voy a subir un poco más la opacidad pero creo que no se ve bien, mejor lo voy a reemplazar, voy a borrarlo y voy a hacer uno nuevo lo puedo dejar, de hecho si se ve muy bien pero lo voy a reemplazar por uno negro a ver, más o menos así era y luz suave y simple y medio le voy bajando la opacidad no, no me gusta que termine de convencer bueno, a lo que caiga creo que ya los confundí más de la cuenta ignórenme, por favor bajan lo que hice al principio es que es cuestión de gusto, esto es lo bonito del diseño, que todo, todo, todo es cuestión de gusto y básicamente ya está, este le agregan topaz voy a agregar una capa nueva imagen, aplicar imagen agrego mis serings de topaz clean, que son estos y mejor un poco y ya pues nada, solo agrego el texto no soy muy buena poniendo texto, solo siempre pongo lo mismo, el mismo tipo de fuente y pongo mi film y pongo mi film y ya está repito, esto es bastante básico, esto es para usuarios que van empezando espero que les sirva mucho, que sea de mucha ayuda este... cualquier duda que tengan a dámela saber por favor si les sirvió este tutorial márquenlo como favorito en The Event y comenten cualquier cosa que tengan aprovecho para mostrarles mis nuevas texturas que voy a sacar en las próximas semanas y son estas así que bueno, eso es todo espero que les haya servido y si esto me da resultado posiblemente además de los tutoriales así de básicos o tal vez un poco más avanzados así que espero que que les haya salido bien y si tienen resultados dejenme los resultados abajo claro, siempre dando crédito a este tutorial muchísimas gracias chao y y y y y y